El día de hoy de parte de Jibenson te vamos a dar un recorrido por nuestro establecimiento para mostrarte las ofertas y todo lo que tenemos el día de hoy. Tenemos neveritas así centrales de 690 mil pesos, como la pueden ver, está muy bonita, muy bien por dentro. Tenemos neveritas Samsung, poco uso también, bien bonitas por dentro. También te podemos ofrecer por acá neveras Mave de poco uso, como esta. Como la pueden ver también está en muy, muy, muy buen estado. Tenemos lavadoras así, electroluz, en poco uso, como la pueden ver, chiquitica, práctica para un apartamento. Por acá también manejamos el tipo de nevecones, lavadoras, neveras, estufas. Mira, tenemos este nevecon Samsung, tipo espejo, color negro, muy, muy, muy bonito, totalmente funcional. También manejamos así, neveritas Mave, no frost, de poco uso también, muy bonitas. Por acá también tenemos lo que venía haciendo lavadoras, secadoras, lavadoras, secadoras de carga frontal. Tenemos por acá a este lado, tenemos por ejemplo esta marca LG, esta tiene un costo de 1.990.000, también muy poco uso. Por acá también manejamos más pequeñas, de 26 libras, 33 libras, lavadoras Samsung, lavadoras carga frontales, sí. Lavadoras secadoras, como la pueden ver, en muy, muy buen estado también, totalmente funcionales. También manejamos Whirlpool Americana, que son lavadoras totalmente guerreras, en muy, muy buen estado también, totalmente funcionales. Por acá, por este lado, tenemos también torres, lavadora, secadora. Por ejemplo, tenemos esta Mave de acá, de muy buena capacidad, de 30 libras aproximadamente. En muy, muy buen estado, muy bonitas. Por ejemplo, también miren esta Challenger, apartamentera, no frost, en muy, muy buen estado también, totalmente funcionales. Ya mucha gente sabe nuestra dinámica, son productos de segunda, en totalmente muy buen estado. Por acá también tenemos una torre lavadora, secadora, marca Samsung. Esta torre lavadora, secadora, marca Samsung, la de arriba es a gas, la de abajo es totalmente eléctrica, la de abajo es la lavadora, esta es la secadora. Esta tiene un costo de 1.680.000, con envío incluido y 3 meses de garantía. Tenemos esta Samsung también, no frost, digital inverter, como la pueden ver, también en muy, muy buen estado. Ya mucha gente conoce la dinámica, son productos de segunda. También manejamos nevecones LG, gama LG, como la pueden ver, así como estos, de muy, muy buena capacidad, este es aproximadamente de 720 litros. También manejamos neveras, tipo europeas, así como esta, tipo espejo, como la pueden ver, pues está pendiente en aceito, ellas quedan bien bonitas. Con su cojón de lavadora en la parte de abajo y su refrigeración en la parte de arriba. También manejamos lavadoras de segunda, como pueden ver, esta es de 20 libras, es marca CEP, tiene un costo de 690.000 pesos. Tenemos esta Challenger también por acá, tiene un costo de 850.000 pesitos, de 24 libras. Entonces, como pueden ver, también manejamos multimarcas, Samsung, ASEP, Mave, todo esto lo puedes conseguir aquí en Jim Benson. Son lavadoras muy, muy buenas, en muy, muy buen estado, totalmente funcionales. Ya recuerda, aquí lo puedes conseguir, aquí te ofrecemos el mejor servicio técnico también para todos ustedes. Hacemos servicio técnico a toda, toda la ciudad de Bogotá. Entonces, si estás buscando electrodoméstico de segunda, no dudes en contactarnos y nosotros te ofreceremos el mejor servicio.